Quiero que entres en mi vida Pues me estás enamorando con la forma en que me miras Poder verte cada día Y encontrar en tu sonrisa lo más lindo de la vida Quiero que seas mi poesía Que seas tú la inspiración de mi guitarra noche y día Y gritar que tú eres mía Que eres tú mi consentida, te lo pido niña linda Y no importa si veo llover Pues a tu lado yo estaré Te cuidaré Solo te pediré Pinta un cielo por favor que yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos caminar Pinta una noche también que yo le voy a poner Estrellas y luna llena para que cuando las veas Sientas que yo estoy más cerca de tu corazón Con esta canción yo te confieso Y que de todas las mujeres es a ti a quien yo más quiero Me llevo en mis pensamientos En cada uno de mis sueños pienso en ti a cada momento Y no importa si veo llover Pues a tu lado yo estaré Te cuidaré Pinta un cielo por favor que yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos caminar Pinta una noche también que yo le voy a poner Estrellas y luna llena para que cuando las veas Sientas que yo le voy a poner sol Pinta una playa y un mar donde podamos caminar Pinta una noche también que yo le voy a poner Estrellas y luna llena para que cuando las veas Sientas que yo estoy más cerca de tu corazón Me ha ido bien en la vida pero mal en el amor Y decidí escribirte esta canción Oye Cupido, ¿qué fue lo que nos pasó? Si éramos tan amigos, ¿por qué todo terminó? Me compré ya la casa grande como dice la canción Pero sigo esperando, le hace falta un corazón Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Es otro viernes frente a la televisión No tengo a nadie pa' pelear por el control Tú dime a mí lo que pasó Te hago una lista, mira, esta es la situación Soy un tipo que trabaja tempranito en la mañana Y que en clase de cocina aprendí hasta hacer lasañas Ya no como, ya no tomo, ya aprendí a atender la cama Y ahora pienso que es por eso que tú a mí ya no me llamas Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Oye Cupido, oh, 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 oh y yo te escribo Pa' preguntarte si te he ofendido Que me has dejado en el olvido Oye Cupido, oh, 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 oh y yo te escribo No sabes todo lo que he sufrido Dime sos un malentendido Me compré ya la casa grande como dice la canción Pero no es suficiente, le hace falta un corazón Oye Cupido, solo te pido Que no me dejes por favor en el olvido Oye Cupido, ¿por qué te has ido? No se te olvide que tú y yo éramos amigos Amigo, amigo, amigo entero, es Alejandro González Oye Alejo, vacilando con vacilo Vacílalo, vacílalo, vacílalo y yo te escribo Pa' preguntarte si te he ofendido, que me has dejado en el olvido Oye Cupido, soy vacilo, vacílalo y yo te escribo No sabes todo lo que he sufrido, dime si es un malentendido Oh, 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 Re Cupido, oh, 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 ya te escribo No sabes todo lo que he sufrido, dime si es un malentendido No sabes todo lo que he sufrido, dime si es un malentendido Y aunque busco no le encuentro una explicación A esto que me está pasando, que me está precipitando, que me pide una solución Y cada vez que lo presiento lo analizo y lo pienso Siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro Y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión Oh, 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 oh Es una obsesión, pero otros dicen que es algo mucho peor Es un embrujo que me ha causado un problema Y cada vez lo analizo, vi lo pierdo y siempre busco una explicación Busco y busco y no la encuentro y todo lo que llevo adentro se convierte en una gran confusión ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera ¿De qué me sirve? Hay que me quiera, esa persona que no quiero que me quiera Sin la que quiero hay que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera Es que yo quiero que me quiera la que yo quiero amar, que me quiera como esa que yo no quiero amar, la que no quiero que me quiera no es la supe más, la que quiero que me quiera poderla enamorar. Es que yo quiero que me quiera la que yo quiero amar, que me quiera como esa que yo no quiero amar, la que no quiero que me quiera no es la supe más, la que quiero que me quiera poderla enamorar. De que me sirve, hay que me quiera esa persona que no quiero que me quiera, si la que quiero hay que me quiera no me quiere como quiero que me quiera, si la que quiero hay que me quiera. No me quiere como quiero que me quiera, ay no me quiere como quiero que me quiera, no me quiere como quiero que me quiera. Venga mi compadre que tengo algo que contarle, pero por favor no le vaya a decir a nadie Hace ya tres días que no he podido dormir, y es que llevo algo por dentro que ya no me deja ni vivir No sé qué fue lo que pasó esa noche en que la vi Algo raro empecé a sentir dentro de mí Sin decirle nada a nadie, otro trago más me serví Y sin que nadie se diera cuenta yo la miraba a reír Lo peor de todo es que ya ni modo, pues ella le pertenece a otro y yo ya no sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Por eso vino y a preguntarle para ver si usted puede explicarme esto que me acaba de suceder Es un ser Pare lo que usted quiere Es una traga maluca Lamento decirle esto Pero eso no tiene cura Pare lo que usted quiere Es una traga maluca Lamento decirle esto Pero eso no tiene cura Menos mal mi hermano que me lo vengo a encontrar Tome asiento que esto es largo y triste de contar Porque es que lo que yo tengo no es ningún intento Es más bien algo que siento Ven adentro Lo peor de todo es que ya ni modo, pues ella le pertenece a otro y yo ya no sé qué voy a hacer ¿Qué voy a hacer? Por eso vino y a preguntarle para ver si usted puede explicarme esto que me acaba de suceder Es un ser Pare lo que usted quiere Es una traga maluca Lamento decirle esto Pero eso no tiene cura Pero eso no tiene cura Pare lo que usted quiere Es una traga maluca Lamento decirle esto Pero eso no tiene cura Lo único que puede hacer es el tiempo retroceder Para así poder volverla a ver Y de esta manera poder aclarar las cosas de una vez Y así terminar con esto Porque más que amor es sufrimiento Pero eso no tiene cura Ay, eso nada lo cura Pero eso no tiene cura Pero eso no tiene cura Ay, eso es una locura Ay, eso nada lo cura Pare lo que usted quiere Es una traga maluca Lamento decirle esto Pero eso no tiene cura Pare lo que usted quiere Es una traga maluca Lamento decirle esto Pero eso no tiene cura Pero eso no tiene cura Pero eso no tiene cura Ay, eso nada lo cura Ay, eso nada lo cura Ay, eso es una locura Ay, eso es una locura Las cosas en la vida Más bellas y más lindas Son las que no estabas esperando Estamos conociéndonos tú y yo Y estamos empezando a enamorarnos Hace mucho camino No te quiero, no te quiero, no te amo Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso puede ser un beso Bailos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Falta mucho camino De donde quiero, no te amo Pero ya nos deseamos Pero ya nos deseamos Ya estamos bailando Tú y yo El próximo paso puede ser un beso Ay, Dios Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Estar enamorándonos Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero enamorándonos Quiero enamorarme de ti de nuevo Y volver a empezar Amor Que nunca olvidemos De ese primer beso Estar enamorándonos Seguro es el mejor estado Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Como siempre lo soñamos Quiero que el amor sea así Como siempre lo soñamos Quiero decirte que hoy me pienso equivocar Volví a contarte algo que no puedo guardar Ya lo intenté No aguanto más Sé que hay otro que te cuida el corazón A mí también pero he perdido la razón Te lo diré Yo te confieso que esto nunca me pasó antes Y te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Yo te confieso que no quiero hacer daño a nadie Pero desde hace tiempo me perdí en tu mirada Yo sé que a ti te faltan desayunos en la cama Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Y no fue hermano todo lo que te he esperado Yo soy un simple corazón enamorado Y tengo tanto para darte aquí guardado Quiero bailar contigo hasta que te enamores Y aunque sembremos nuestros sueños sobre errores Yo te prometo amor Que crecerá el amor Porque después de cada invierno vienen flores Y aunque es muy pronto para hacerte una promesa Voy a poner todas mis cartas en la mesa Yo te prometo amor Que crecerá el amor Quiererte así no necesita explicaciones Si somos simples corazones Somos simples corazones Somos simples corazones Si somos simples corazones Quiero caminar contigo de aquí hasta tu casa Y cuando en tu puerta estemos veremos qué pasa No te pido que me invites a entrar Por mi lado estoy dispuesto a esperar Hoy es uno de esos días que nunca te pasa No quiero encontrar atajos si es largo el camino Quiero perderme contigo encontrando el destino Puede que sea pronto para soñar Pero no voy a dejarte pasar Porque yo sin conocerte he soñado contigo Quiero acompañarte hasta tu casa Y que si me pierdo sea contigo Quiero disfrazarme de tu amigo Para que estés conmigo Y después ven qué pasa Quiero acompañarte hasta tu casa Y a los ojos decirte te quiero Que a un amor que nació pasajero Se vuelva verdadero De camino a tu casa Yo sé que parece pronto decir para siempre Pero sin saberlo estaba Estabas tatuada en mi mente Junto te encontré mi tranquilidad Tranquilidad, ese miedo que da la soledad Desde que estás a mi lado ya nunca se siente Quiero acompañarte hasta tu casa Y que si me pierdo sea contigo Quiero disfrazarme de tu amigo Para que estés conmigo Y después ver qué pasa Quiero acompañarte hasta tu casa Y en los ojos decirte te quiero Que un amor que nació pasajero Se vuelva verdadero De camino a tu casa Con flores y con regalos Poquito a poco dejando Mi corazón en sus manos Me fui muriendo en sus brazos Quebró mi amor en pedazos Quedó un desierto en mis labios Y me dejó sediento de ser Por este amor solo imaginado Llévate el adiós Y que sea bien lejos Para ver si salgo de esta pesadilla Borra los recuerdos Y cada momento que fingió ser mía Muy lejos de aquí Lejos de mi vida Ay lejos de aquí Llévate el adiós Llévate el adiós Con besos de fantasía Iba alumbrando mis días Con besos sin melodía Esa ilusión se crecía Jugó su carta y reía Ya no era lo que creía Y fue hasta entonces Que pude entender Que tanto amor no se merecía Llévate el adiós Y que sea bien lejos Para ver si salgo de esta pesadilla Borra los recuerdos Y cada momento que fingió ser mía Muy lejos de aquí Llévate el adiós Y que sea bien lejos Para ver si salgo de esta pesadilla Borra los recuerdos Y cada momento que fingió ser mía Muy lejos de aquí Lejos de mi vida Ay lejos de aquí Llévate el adiós Que aunque se haya ido Sin decir adiós La verán corriendo por algún rincón Debe estar sufriendo Por lo que pasó entre nosotros dos Año por la calle Solo Yo soy de un contigo Que lo espera todo Yo quiero que te vaya bien Todo normal Pues ya pa' qué Llévate el adiós Y que sea bien lejos Para ver si salgo de esta pesadilla Borra los recuerdos Y cada momento que fingió ser mía Muy lejos de aquí Llévate el adiós Y que sea bien lejos Para ver si salgo de esta pesadilla Borra los recuerdos Borra los recuerdos Y cada momento que fingió ser mía Muy lejos de aquí Lejos de mi vida Ay lejos de aquí Llévate el adiós Te με está sufriendo Por lo que pasó entre nosotros dos Por lo que pasó entre nosotros dos Te lo estoy sufriendo Por lo que pasó entre nosotros dos Me está doliendo Por favor llévatela a Dios Estaba pensando en ti Rompiéndome la cabeza Tratando de descubrir Qué fue lo que hiciste en mí Que ahora tu falta me pesa Tú le goz y yo aquí Amarradito a esta mesa Anoche fui tan feliz Hay algo que me ata a ti Tú marcas la diferencia Ya estoy enamoradito Me tienes loco, loquito Yo quiero verte de nuevo Para comerte a besitos Estoy esperando un mensaje Tus ojos son mis señales Desordenaste mi vida Me está gustando este viaje Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta el domingo por la mañana Ya estoy enamoradito Me tienes loco, loquito Yo quiero verte de nuevo Para comerte a besitos Estoy esperando un mensaje Tus ojos son mis señales Desordenaste mi vida Me está gustando este viaje Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta el domingo por la mañana Vamos pa' la luna en un cohete Mira que yo sé cómo es la vuelta Tú no te preocupes por billetes Mi corazón es una puerta abierta Y un fin de semana Mira puede ser dos Dos fines de semana Mami puede ser tres Creo que la espera Me está enloqueciendo Mira la marea Cómo va subiendo Dame un poquitico De tus sentimientos Hagamos realidad Nuestro juramento Y ver allá tu amor Que no tienes peso Deja que se te escape No, no, cuánto beso Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta el domingo por la mañana Yo te tengo ganas Yo te tengo ganas Ay, tú me tienes ganas ¿Qué tal si nos vemos este fin de semana? Yo te tengo ganas Tú me tienes ganas Y que no se acabe la fiesta Hasta el domingo por la mañana Todas aquellas noches que han pasado Y tu recuerdo se ha quedado tatuado ¿Qué será? Lo que escondes en tus pensamientos Tú me tienes tan impaciente Haciendo enredos en mi mente ¿Qué será? Que yo solo sueño si es contigo Te invo al universo de testigo Y yo me duermo Imaginando que te tengo Y quizás Con otro beso toques las estrellas Yo quiero ser ese que te desvela No necesito más nada Si conmigo te quedas Quiero robarte un beso y hacerlo durar Pa' devolvértelo más tarde Dime cómo hago pa' recuperar El tiempo en que no te conocía Perdí la cuenta de tanto equivocarme Hasta pensé que nunca iba a enamorarme Pero así nomás llegaste tú Bendita suerte la mía Si quieres te puedes quedar Aquí yo te hago un rinconcito Una cabañita en el mar Nada más pa' que estemos solitos Poner la canción que nos gusta La que solo bailo contigo Yo quisiera ser para siempre Tu novio, tu amante, tu amigo ¿Qué será? Que yo solo sueño si es contigo Te invo al universo de testigo Y yo me duermo Imaginando que te tengo Y quizás Con otro beso toques las estrellas Yo quiero ser ese que te desvela No necesito más nada Si conmigo te quedas Si quieres te puedes quedar Aquí yo te hago un rinconcito Una cabañita en el mar Nada más pa' que estemos solitos Poner la canción que nos gusta La que solo bailo contigo Yo quisiera ser para siempre Tu novio, tu amante, tu amigo ¿Qué será? Que yo solo sueño si es contigo Tengo el universo de testigo Y yo me duermo Imaginando que te tengo Y quizás Con otro beso toques las estrellas Yo quiero ser ese que te desvela No necesito más nada Si conmigo te quedas Si quieres te puedes quedar Aquí yo te hago un rinconcito Una cabañita en el mar Nada más pa' que estemos solitos Poner la canción que nos gusta La que solo bailo contigo Yo quisiera ser para siempre Tu novio, tu amante, tu amigo Como el color del mar En una mañana radiante El azul de tus ojos Que no deja de encantarme Con tu color dorado Que hasta el sol quiere robarte Serás la princesita Que mi cuento ha de alegrarme Serás la primavera Que mi vida no ha tenido Serás una luz y el maga Que alumbre mi camino Una gota de miel Para las noches de amargura Una taza de té Mi paraguita Así que a la lluvia Yo tal vez seré Una mandarita Esa conocida Que te gusta comer Seré mañanita Tela más bonita Un ramo de estrellas En tu anochecer Como lloran las nubes En los días de más invierno Así te entregaré Así te entregaré Todo el amor Que por ti siento Como se muere una vez Y no bebe de las flores Así puedo morirme Si no tengo tus amores Serás la primavera Que mi vida no ha tenido Serás una luz y el maga Serás una luz y el maga Que alumbre mi camino Una gota de miel Para las noches de amargura Una taza de té Que mi paraguita Así que a la lluvia Yo tal vez seré Una mandarita Esa golosina Que te gusta comer Seré mañanita De la más bonita De la más bonita Un ramo de estrellas En tu anochecer Ay, yo tal vez seré Una mandarita Esa golosina Que te gusta comer Seré mañanita De la más bonita Un ramo de estrellas En tu anochecer En tu anochecer Y yo tal vez seré Una mandarita Esa golosina Que te gusta comer Seré mañanita De la más bonita Un ramo de estrellas En tu anochecer Que te gusta comer Gracias por ver el video. Quisiera darte mi niña un viaje a la luna, que todo aquello que anhelas pudiera ser, y ser tu rayo de luz en la noche oscura, que tengas lo que yo nunca pude tener. Te doy mi pan, está mojado en el café, te doy la sal que no hará dejado en mi piel. Música Te doy mi sol, te doy mi pan, te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy mi sal. Te doy mi sol, te doy mi pan, te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy mi sal. Te doy mi Dios. Música 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 Te robas un instante a cada día, para rozar mis labios con tu voz. Música Música Te doy mi vida, porque te llevo por dentro, acariciéndote lento, hablándole al corazón. Te doy mi aliento, para que bailes tu cuerpo, dejes que dote por dentro, para llenarlo de amor. Música Te doy mi vida, ya llevo el alma encendida, vengo bailando mi cuerpo, para que bailes mi sol. Te doy mi cielo, y las estrellas te entrego, para decir lo que siento, para entregarte mi amor, con el corazón. Música Música Te llevaría de acá hasta el cielo, Música Música Solo por un pedazo de tu amor, Música Te entregaría yo el mundo entero, Música Música Solo por conquistar tu corazón. Música Te doy mi vida, porque te llevo por dentro, acariciéndote lento, hablándole al corazón. Música Música Te doy mi amor, te doy mi cielo, y las estrellas te entrego, para decir lo que siento, para entregarte mi amor, con el corazón. Música 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 Ay, 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 ay Ay, 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 ay El tiempo pasó como una estrella fugaz y nuestro amor falleció sin razón Quisiera volver aquí al tiempo otra vez y poderte detener, pues ya no puedo Quisiera volver, amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, mis ojos lloran por ti Quisiera volver, amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta, no lo puedo negar, no sé cómo de mi vida te pudiste marchar Arrancaste mi corazón como un trozo de papel, jugaste con mi vida y me pregunto por qué, por qué Tuve que enamorarme de ti, quererte como te quise y luego te perdí Yo creo que eso no es justo ante los ojos de Dios, te di tanto amor y tú me pagaste con dolor Un día te darás cuenta de lo que sentías por mí y pensarás en mí aunque estés lejos de mí Y ahora solo me quedan aquellos recuerdos y en mi corazón una voz que dice te quiero Sin tu amor, sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, mi mundo caerá sobre mí Ponca Y pasa a bordo ¡Va, güey! Díganme, 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 yo te fallé Cometí mis errores pero jamás te fui infiel Nunca me atreví a abandonarte sin pensar en lo bonito que entre nosotros Tus besos, tus caricias, tu forma de hacer el amor Son cosas que quedaron para siempre en mi corazón Y te juro que si algún día yo me vuelvo a enamorar Me aseguraré que ya tenga tu misma forma de amar Créeme Pues mi alma te habla y no te mientes Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Quisiera encontrar, caminando en la ciudad Alguien que me diga dónde tú estás Deseo saber cómo es tu vida ahora sin mí Y saber si en verdad el amor en ti existe Sin tu amor, no sé qué vaya a hacer conmigo Sin tu amor, no sé cuál sea mi destino Sin tu amor, el mundo caerá sobre mí Volver a amarte Volver a quererte 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 Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Igual el rayito de luz que se escapa poquito a poco Anunciando la mañana Igual el olor de la brisa que inundé al aire esos días Dibujando un diciembre Así eres tú mi chiquitica mezcla de sol y de luna Verano y primavera Llena de misterio, mi sueño perfecto Tú me llevas al mundo que quiero Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Y el cielo cera y el sol Los pinceles, el viento y las goticas de lluvia Los colores de mi cuadrito Entonces la noche prestó dos estrellas La tierra dio su belleza y el aroma de la savia La madrugada me dio el óleo con su color Y un maquito de madera Así eres tú mi chiquitica mezcla de sol y de luna Verano y primavera Llena de misterio, mi sueño perfecto Tú me llevas al mundo que quiero Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Y el cielo cera y el viento Y los pinceles, el viento y las goticas de lluvia Los colores Acuarela de tu dulce miel Del color canela de tu piel Un cuadrito voy a dibujar Con los colores que tu alma me da Acuarela de tu dulce miel Del color canela de tu piel Un cuadrito voy a dibujar Con los colores que tu alma me da Con un pedacito de tu corazón Más un poquitico de ese tierno amor Con una pizquita de arena del mar Y el teno azulito del amanecer Y el cielo cera el lienzo Y los pinceles, el viento Y las goticas de lluvia Los colores de mi cuadrito En mi vida apareciste Me llenaste de ilusión Muchos sueños prometiste Y me rompiste el corazón Vivimos un mundo tan perfecto para dos Y en mi pensamiento Te llevaba corazón Pero todo cambió Y ahora estoy sufriendo Quiero oír una razón para creerte Pero todo cambió Y ahora estoy muriendo del dolor ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Explíqueme usted lo que pasó Compadre Que me estoy muriendo del dolor Compadre Es que esa mujer me enamoró Compadre Que me estoy muriendo del dolor Que me estoy muriendo del dolor ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Explíqueme usted lo que pasó Compadre Que me estoy muriendo del dolor Compadre Es que esa mujer me enamoró Compadre Que me estoy muriendo del dolor A mi vida Yo quiero volver Cerrando puertas De un pasado triste A mi vida Yo quiero volver Cerrando puertas De un pasado triste Compadre 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 Que me estoy muriendo del dolor Explíqueme usted lo que pasó Compadre Que me estoy muriendo del dolor Compadre Compadre Es que esa mujer me enamoró Compadre Que me estoy muriendo del dolor 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 Que me estoy muriendo del dolor Compadre Compadre Yo seguiré la pista pa' llegar a ti Recorrer este mundo de principio a fin Yo no puedo creer que lo nuestro es pasado Y que hoy no estás aquí ¿Dónde están las huellas que me dejaste? Para no perderme y encontrarte Yo seguiré buscando una señal Y los besos que te llevaste ¿A dónde fuiste tú a parar? Ya Te buscaré aunque no sepa dónde estás Ya Yo en medio de tanta gente Encontraré inseguramente Volveremos a empezar Si les vuelves a amarte eternamente En otra vida o en mi mente Este amor te encontrará Voy recorriendo tus pasos En cada esquina de la ciudad Con una lupa en la mano Para poderte encontrar Tus besos son los lugares Que hoy vuelvo a visitar Dime por qué no dejaste en el piso Unas migas de pan ¿A dónde fuiste tú a parar? Ya De buscaré que no sepa dónde estás ¿A dónde estás? Ya Yo en medio de tanta gente Te encontraré y seguramente Volveremos a empezar Si les vuelves a amarte eternamente En otra vida o en mi mente Este amor te encontrará Yo en medio de tanta gente Te encontraré y seguramente Volveremos a empezar Y si después de amarte eternamente En otra vida o en mi mente Este amor te encontrará ¡Hantaréi! ¡¿Alguien brighto! ¡Te encontraré y seguramente! Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue una noche de septiembre Tu escondida entre la gente y yo mirándote bailar Nos cruzamos frente a frente Y entendí que nuestro encuentro no era una casualidad Llegó enero y finalmente Abrazándonos muy fuerte se perdió la soledad Hoy despierto nuevamente Compartiéndote mi almohada y mil formas para amar Solo dime por favor que yo tendré tu calor por toda la eternidad Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Solo quiero contemplarte Para encontrarme entre tus ojos y perderme en tu mirar Si mi misión es adorarte Yo voy a hacer que lo imposible se nos haga realidad Solo dime por favor que yo tendré tu calor por toda la eternidad Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Quiero quedarme entre tus brazos cada noche y soñar contigo el amanecer Quiero quedarme entre tus brazos cada noche y soñar contigo el amanecer Para ver como los días empiezan a renacer Fue por tu amor que en las noches ya no hiela Y es por tu amor que el invierno es primavera Fue por tu amor que mi soledad se ha ido Y mi mundo se ha vestido de blanco y negro a color Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Si mi canción volvió a sonar fue por tu amor Gracias al cielo y a la vida por tu amor ¿Qué voy a hacer si ya es muy tarde y la dejé partir? Y ya se fue y en su lugar quedó un vacío que no llenaré Que lejos está y no tuve el valor de abrazarte y aferrarme a ti Y solo quedó el dolor de no seguirte yo me arrepentí Y es que vivir en la vida sin ti Es como sentir que voy a morir Te voy a esperar en ese lugar Donde te sentí recordar en mí tu piel Quiero pensar en el momento que te vuelva a ver ¿Qué pasará? Y si al volver el mismo amor entre los dos está y se quedará Y no tuve el valor de abrazarte y aferrarme a ti Y solo quedó el dolor de no seguirte yo me arrepentí Y es que vivir la vida sin ti Es como sentir que voy a morir Te voy a esperar en ese lugar Donde te sentí recordar en mí tu piel Y es que vivir la vida sin ti Es como sentir que voy a morir Te voy a esperar en ese lugar Donde te sentí recordar en mí tu piel Y es que vivir la vida sin ti Voy a jurar que estoy por olvidarte Después de hoy serás un punto Y aparte diré que da igual que nunca funcionó Lo que ayer era amor Voy a bloquearte de cada recuerdo Y si me llamas te dirán que estoy muerto No, no intentes, ya es tarde, el tiempo se acabó Se acabaron Dejas esperanzas de creer que a mí tú volverías Se acabaron Porque no soporto Porque no soporto ver cómo te ves a alguien más Voy a fingir que te olvido Que ya no estás en mi vida Voy a mentir cuando digan tu nombre Y oírlo no deja una vida Voy a fingir que te olvido Que ya no estás en mi vida Voy a engañarme creyendo Que nunca tuviste un lugar en mis días Aunque sea todo mentira Aunque sea todo mentira Me limpiaré tus besos y olvidaré las canciones Las manos enredadas yendo por los callejones Los buenos días que me dabas hasta en vacaciones Todas las ilusiones Se acabaron Dejas esperanzas de creer que a mí tú volverías Se acabaron Porque no soporto ver cómo te ves a alguien más Voy a fingir que te olvido Que ya no estás en mi vida Voy a mentir cuando digan tu nombre Y oírlo no deja una herida Voy a fingir que te olvido Que ya no estás en mi vida Voy a engañarme creyendo Que nunca tuviste un lugar en mis días Y aunque sea todo mentira Aunque sea todo mentira Voy a mentir cuando digan tu nombre Y oírlo no deja una herida Aunque sea todo mentira Y aunque sea todo mentira Aunque sea todo mentira Al menos ya tú no estás en mi vida